Recuerda, la hipertensión arterial es muy peligrosa. Por eso, debes detectarla oportunamente y recibir el tratamiento adecuado. No te automediques. Si controlas la hipertensión, evitarás complicaciones en tu salud e incluso la muerte. Vivo mejor controlando mi presión. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú